Música Ábreme la ventanita mi vida que el día comienza a aclarar Ya cantan los pajarillos y anuncian los pétalos trae el cristal Ábreme la ventanita mi cielo que viene volando al azar Mordamos la manzanita subiéndote el daño en la oscuridad Desde que te vi es que no me voy, desde que me quedo en tu puerto yo estoy Desde que te vi se ve dentro el diablo, ahora arriba el cerro se va un roedón Música Abramos la ventanita la luna tan brillante y no quiere alinear Abajo marchan tambores flameando colores de la libertad Abramos la ventanita y flotemos bailando en las olas del mar Después secamos el cuerpito con todo el calor de mi tierra natal Desde que te vi es que no me voy, desde que me quedo en tu puerto yo estoy Desde que te vi se ve dentro el diablo y arriba el cerro esperando estoy Yo te abro la ventanita pa' juntar las manos que quieran sembrar A ver si abajo en la tierra aparece tu risa queriéndome amar Yo te abro la ventanita, me cuelgo el vestido y comienzo a cantar Como joyito verde planta lo dijo Don Víctor no puede faltar Desde que te vi es que no me voy, desde que me quedo en tu puerto yo estoy Desde que te vi es que no me quedo en tu puerto yo estoy Arriba el cerro sembrando estoy Arriba el cerro cebando estoy Arriba el cerro esperando estoy Arriba el cerro cebando estoy Arriba el cerro de un puerto yo estoy Arriba el cerro de un puerto yo estoy Y vamos a romper los vidrios de los autos blindados Para reconocer en su interior al viejo borracho Silencio criminal, escupe todo lo que has pensado El viento alcanzará el fuego pa' que tome tus manos Un desvestido en pie, das vueltas sin mirar a los lados Y las hormigas ya se colmieron tu cuerpo profano Espejo de dolor, déjame atravesar tu muralla Para escaparme de acá, de esta vida amarga envenenada Y amor al desamor y paz a la violencia colgada De todo el descontrol, atado a una verdad de tu cama Y amor al desamor y paz a la violencia colgada Bueno, y me voy a decidir con esta última oración. Gracias por el aplauso.